La primera instancia debo decir que fue una convocatoria muy buena, 54 proyectos se presentaron y evidentemente la primera etapa de la evaluación la estamos haciendo con el Consejo de Extensión. En esta primera etapa lo que hacemos es hacer un primer tamiz de admisibilidad y de primera evaluación para posteriormente convocar un comité de evaluación externo y un personal de la propia universidad. Una vez que tengamos eso, hacemos una compatibilidad sobre los proyectos y vamos a definir una grilla que será la que presentaremos al Consejo Superior para finalmente aprobar a aquellos que consideramos deberían ser los que se pueden financiar. 54 proyectos de temáticas variadas. Sí, las temáticas son muy variadas. Las 5 facultades han presentado proyectos con una gran cantidad sobre todo de ciencias humanas, 17 proyectos, que nos parece un número muy importante y que abarcan todo tipo de temáticas, de las sociales, culturales, tecnológicas, de servicios. O sea que estamos muy conformes con la convocatoria. Así que esperamos que en el corto plazo, pensamos que las primeras semanas de abril ya tengamos un resultado para que los docentes, los estudiantes, los no docentes se puedan trabajar ya concretamente durante todo el año en el desarrollo del proyecto. ¿Son proyectos de un año de duración o además? La mayoría duran un año, pero van desde los ocho meses los que menos tiempo tienen hasta un año, que sería la máxima de la convocatoria.